¡Hola! ¿Qué me habla? ¡Hola! ¡Hola! ¡Es el Sika! ¡Yo sí! ¡El Sika! ¡El Siki Track! ¡El Sicario! ¡Una de las entrevistas más esperadas del Comité Urbano! Primero que nada, Sika, gracias por reportarte esta vez. Siento como que estamos hablando con alguien nuevo. No le digas sí, no le digas sí, no le digas sí. ¿Estás hablando con el Sika o con Cristian Ponce? ¿Con quién es que estamos hablando? Estás hablando con el Sika, pero la realidad del Cristian Ponce... ¡Ah! Tú ves, para no confundir la vaina. No, porque aquí tú sabes que... El Sika es un personaje, pero Cristian Ponce es el que habla claro y le dice la verdad a cualquiera. Ok, eso vamos a hablar con Cristian Ponce y vamos a hablar claro y vamos a hablar las verdades como hay que hablarla. Vamos a... Vemos que tú diste una entrevista recientemente donde tú hablaste por encima de la razón por la cual tú querías regresar a esto de la música, que era porque quizás tenías una espinita de la música. Pero háblanos más a fondo. ¿A qué se debe el regreso del Sika realmente? Mira, lo que está pasando es lo siguiente. Quien me conoce a mí personalmente desde toda mi vida sabe que yo llevo una batalla después de la iglesia y la música, la iglesia y la música. Esto es una batalla que yo mismo personalmente soy quien la entiendo porque no se me hace fácil. Yo tengo un temor de Dios inmenso, el cual siempre me hace darle la honra, me hace siempre vivir humillado delante de Dios porque reconozco que Él es el único que me da la fortaleza para vivir día a día. Y reconozco ciertas cosas, pero también siento un amor por la competencia, un amor por la música. Desde mi niño siempre he sido bien competitivo. El que me conoce sabe que desde mi niño yo salgo de competencia para improvisar. Y siempre estaba en estas competencias, siempre me gustaba medir fuerza, como dice uno. Y mientras quizás estaba pues haciendo las cosas bien con el Señor y estaba pues llevando una palabra de verdad, porque en ningún momento voy a negar que lo que yo estaba hablando era una palabra recta, una palabra de verdad, una palabra que edifica a la juventud y que el mundo la necesita. Pero dentro de mi corazón todavía estaban estas ganas de querer competir. Y le salían 80 novatos nuevos y donde quiera que yo me metía o Rapetón o cualquier lado siempre salía a traducir el nombre del chica. Hace falta, este género no es lo mismo sin ti. Y todo eso me fue como que debilitando un poco mentalmente. Y pues tuve que tomar la decisión de, tú me entiendes, de respetar las cosas de Dios y bajarme de lo que era la altar, de donde estaba predicando una palabra verdadera y una palabra, como les dije, una palabra de identificación, tuve que bajarme de ahí por respeto a mi Señor porque a Él yo no puedo engañarlo. Tuve que salir de nuevo a ejecutar lo que ya tenía en mi corazón, que era volver a competir, a recuperar un lugar que me pertenece. Sica, ¿en qué momento fue que tú te diste de cuenta, yo me tengo que bajar del altar? ¿En qué momento fue? ¿Cuál fue el instante que te hizo a ti decir, yo tengo que bajarme del altar? Mira, desde que yo solté todo, pues obviamente es una batalla todos los días. Yo me despertaba todos los días matando al chica con esa batalla, todos los días con fanaticadas en la calle, textos, como les dije en las redes sociales, hablando del chica. Y yo me despertaba todos los días con esa batalla de atar y reprender, cancelar esos pensamientos porque yo no quería soltar lo que estaba haciendo para el Señor. Pero ya al cabo de, hacían dos semanas antes o tres semanas por ahí, venía batallando con esto, un desánimo. Trataba de despejar la mente en 80 cosas, buscaba 80 métodos y no se me salía este sentir del corazón. No se me salían estas ganas de competir. Y pues como le dije, por todo el respeto que yo le tengo a mi Dios, porque yo entiendo que pues peor es estar, la Biblia dice que es mejor estar frío, caliente, tibio. Yo entendía que yo no podía estar sintiendo ganas de cantar y competir en el género. Y tú me entiendes, pues tenía que hacer una de las dos cosas. Y pues le pido al Señor misericordia toda la mañana que me guarde, que me cubra en mis decisiones, pero que me dé la oportunidad de algún día volver, porque no voy a descartar la posibilidad de que algún día el Señor tenga misericordia de mí, me alcance de nuevo y yo pueda volver a los caminos. Pero por ahora necesito, quiero liberar esta carga de querer cantar, esta carga de querer, como le dije, rapear. Y eso es eso que me llama desde muy niño, desde muy niño esto siempre me ha llamado. Ok. En tu vida, Sica, ¿cuántas veces tú te has involucrado y te has descarrilado de Dios? Wow, te soy sincero muchas veces. Llevo, como le dije, soy nacido en el Evangelio, luego fui creciendo, viendo lo que era la calle, viendo lo que era la música, vestí en mi mirada desde un niño, hacer un montón de tonterías, los errores que cometí de niño, luego recuerdo que a la edad de 19 años, Cristo vuelve y llega a mi vida, estuve casi dos años caminando, militando en el Señor, luego volví por el amor a la música, todo el tiempo fue una batalla con la música y la iglesia, volví, me aparté, luego intenté de nuevo a levantarme y volví a reprender. Y lo que a mí quizás me duele un poco es que quizás la gente dice, no, pero esto está jugando con Dios, esto no se trata de jugar con Dios, porque yo soy un perdedor por intentarlo, ¿me entiendes? El perdedor es aquel que no lo intenta por miedo a perder, sino que yo estoy intentando buscar mi salvación y aunque me caigo vuelvo y intento a levantarme. Y me choca que las personas que quizás quieren señalar y quieren jugar son los que no siguen a la iglesia o los que dicen, no, es que yo no voy para la iglesia porque no quiero jugar con Dios, esto no se trata de jugar con Dios, esto se trata de una relación con Dios, que Dios vea que tú estás esforzándote por tratar de llegar a la meta y todavía Cristian Ponce y el SICA están esforzándose por llegar, ¿me entiendes? El simple hecho de que yo haya venido a cantar reggaetón o rap de nuevo, no quiere decir que yo me he apartado de Dios porque yo sigo en mi oración, yo sigo en la búsqueda, en mi reverencia a Dios todos los días porque yo reconozco que sin Él yo no soy nadie, sigo siendo imperfecto. La Biblia dice que aquel que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Cristo comenzó una obra en mí que Él la va a perfeccionar poco a poco, yo no soy perfecto, ningún hombre es perfecto. Así que por eso es que vivo esta batalla constante todos los días con querer alcanzar la perfección en Cristo, pero todavía siento que tengo mucho que demostrar en el género, todavía hay muchas fanaticadas que esperan mucho de mí y por amor a eso, a esta competencia, yo lo hago, yo no lo hago por dinero ni por fama porque ¿sabes qué? A mí me han estado llegando montones de ofertas, todo el mundo quiere firmar al SICA ahora, un montón de compañías, un montón de artistas, todo el mundo quiere firmar al SICA ofreciéndome carros, casas, dinero, toda la película porque saben el valor que yo tengo como artista, pero yo no he querido coger ni voy a coger ningún contrato con nadie porque yo quiero ser, o sea, yo vine aquí a competir, yo vine a demostrar lo mío, yo no necesito aquí dinero ni necesito, ¿tú me entiendes? Que por eso fue que, pues, yo vivo en esta batalla constante pero no vengo aquí por amor al dinero ni por amor a la fama, vengo por el amor que yo siento de expresarme, de agarrar un lapo y una libreta y de gastar mis sentimientos porque el que sabe del SICA sabe que yo puedo hacer un tema que suene duro sin tener que hablarte mal o sin tener que sacar una pistola. SICA, hay una pregunta. Vemos que recientemente Héctor hizo unas declaraciones sobre tú haber dejado lo que es la iglesia. ¿Has tenido tu contacto con Héctor desde esas declaraciones o cuál es tu opinión sobre esas declaraciones que dio el padre? No, no, Héctor, Héctor es mi hermano y Héctor es un hombre de Dios. Héctor es un hombre que está bien enfocado en las cosas del Señor y Héctor es una persona que me atrevo a decir, es uno de los siervos, aquí toda la gloria es de Dios, pero Héctor es uno de los siervos más grandes que el Señor tiene a nivel mundial, rescatando armas, llevando la palabra, haciendo sanidad, el milagro. Esto es un hombre de Dios. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis y quien ha visto el fruto que Héctor le ha estado dando para el Señor, rescatando vida, ese hombre es mi hermano, estoy sumamente agradecido. Pues siento pena dentro de mi corazón porque siento que en parte defraudé no tan solo a él, sino que a muchas personas que depositaron la confianza en mí. Pero entonces, repito, sentiría más pena estar con una máscara delante de ellos, ¿me entiendes? Y pues yo respeto sobre todas las cosas a mi Señor y por eso el Señor entiende que mi decisión fue genuina y que yo me caracterizo por ser una persona bien real, ¿me entiendes? Cuando siento algo, lo ejecuto porque no me gusta ser hipócrita ni me gusta hacer las cosas por agradar a nadie. Yo primeramente agrado al Señor y luego tomo mis decisiones como yo me siento. Sica, yo siento que hablando contigo, ahora me permito, no estoy hablando con el Sica. Estoy hablando con Cristian Ponce. Todavía estoy hablando con Cristian Ponce porque tú me estás dando ahí, hablando de la escritura, siento como que todavía puede haber una confusión en ti. Como que si todavía tú sabes, no sé, no sé, porque estoy hablando contigo, estamos hablando contigo y siento que todavía estamos hablando con Cristian Ponce. Ahora. No, no, no hay una confusión. Lo que hay es un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Eso es lo que hay. Cuando el Señor vuelve y me llama algún día, déjame aquí, Señor, aquí estoy. Pero por el momento, repito, como todavía ese sentir no se me había salido del corazón, esto me estaba atacando tan fuerte, pues yo decidí, ¿me entiendes? No, 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 jamás voy a engañar a mi Dios, pero soy un Cristian que pueden pasar 30, 40 años y va a seguir teniendo el mismo temor de Dios porque yo entiendo que Él es la única salvación. A mí se me inculcó eso desde niño, desde muy niño. Yo aprendí a tener respeto por Dios y no es como muchas personas dicen, no, yo sé que Dios existe y vive la vida como les da la gana. Yo vivo una vida desde que me despierto, el que me conoce vivo por la vida, siempre mirando para el cielo, donde quiera que me voy a bajar, para el cielo, ¿me entiendes? Siempre estoy con esa reverencia y ese respeto a mi Dios porque yo sé que Él es el único que me tiene de pie y ese es Cristian Ponce, el Cristian Ponce que es real, que entiende que si Cristo llega y me coge cantando reggaetón me voy para el infierno, ese es el Cristian Ponce real. Ok, mira, desde que surge la noticia de que puede haber el regreso del SICA, de una vez salió a la noticia una supuesta carta de la prisión, también surgió un video de un supuesto, un cristiano dando su declaración que tú no vas a llegar a diciembre, ¿estás en temor por tu vida, por la carta y por lo que dice ese video que declaró el cristiano? No, 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 porque esa carta es totalmente un invento, esa carta no es ni cierta, son las personas, yo mismo me comunico con Corra Petón y salió a la conclusión que esa carta salió de manos de gente que no tiene ni que ver con ninguna situación ni en mi vida ni nada, esa carta es totalmente una falsa, pero en cuanto a lo de la profecía, yo entiendo que bíblicamente la palabra a mí me dice que no menospreciamos las profecías, yo no puedo pasar esa profecía por alta, por más loco que parezca el hombre, por más persona que sea, porque la Biblia dice que si los hombres callaran aún las piedras hablarán, cuando el Señor quiere hablarle a una persona le habla a través de cualquier cosa, yo jamás voy a menospreciar esa profecía, pero tampoco voy a cargármela encima, porque yo lo vi como una falta de respeto, la persona que hizo ese video tenía mi número de teléfono, porque no me llamó a mí personalmente y me dio la palabra que tenía que darme de parte de Dios y tuvo que hacerlo todo públicamente, porque tú apagaste el celular, lo que estaba buscando era un protagonismo y yo se lo dije y si tú querías decirme una palabra, tú me llamabas a mí, me lo decías, yo la recibía con mucho respeto, pero lo que tú hiciste, lo que hace es crear pánico, crear tensión en mi familia, mi madre, no entiendes, personas que están preocupadas por la decisión que yo tomé y tú vas a venir a revuelcarle a los hormigueros de esa forma, créeme que yo puse a la persona en su sitio y se lo dejé bien claro. Y una pregunta, Sica, hablaste de... Tiene la última palabra, se llama Dios. Hablaste de la juventud y eso, ¿cómo te sientes tú que quizás juventud que miraban tu cambio y se sentían inspirados y habían tomado la misma decisión, ahora vean esta decisión y quizás tomen la misma decisión, ¿sientes tú alguna presión con eso? No, no siento, realmente siento, pues, algún tipo de, como le dije, me constricta dentro de mí mismo saber que pues quizás defraude a muchas personas, pero quiero decirle a esa juventud y aprovecho que me voy a hacer la pregunta para decirle que la Biblia dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, que es el consumador y autor de nuestra fe, o sea, no es poner los ojos en Cristian Ponce, a ver cuántas veces Cristian Ponce se cae y se levanta, es poner la mirada en el perfecto, en el varón perfecto llamado Jesucristo, esto se trata de seguir a Cristo, no seguir al hombre, tú me vas a seguir a mí para buscar el camino a la salvación, quizás nos perdemos los dos porque yo no sé dónde está la salvación, el que la sabe dónde está se llama a Cristo, a ese es el que hay que seguir. Ok, la pregunta Zika, tú este, en la entrevista que hiciste, declaraste que en los temas que tú piensas hacer no vas a hablar de violencia, no vas a hablar de droga, no vas a hablar de pistola, qué sé yo, eso es lo que tú vas a hacer, no vas a hablar de, vas a hacer mensajes positivos en todos los temas que tú vas a hacer de este momento en adelante. Mira, eso es algo bien complicado, ¿por qué? Porque el Zika tiene una esencia que ya está marcada, el que conoce al Zika sabe que el Zika es, como digo yo, Mr. Bullón, el Zika tiene un flow que es competitivo, un estilo de rapiar que es atrevido para guerrear con cualquier artista del género, yo me atrevo a decir que no hay uno que yo dentro de mí yo diga que yo me vea un poco pillado en la guerra, yo me atrevo a ponerme los guantes con cualquiera en el género, y ese es mi papel, ese es el rol que la gente quiere, entonces si yo le cambio la receta a las personas, si yo le cambio la receta a los fanáticos del Zika, quizá no van a volver a escuchar mi música, pero sí te digo, yo no necesito hablar de matar, yo necesito sacar pistolas y esbaratar cara para que la gente escuche mi música, porque mi letra se trata de un palabreo mucho más alocuente, de eso es la diferencia del Zika a cualquier otro artista, que cualquier otro artista tú le escuchas y te sacan 40 peines y 30 balas, y yo te lo puedo decir lo mismo, pero con unas palabras más disfrazadas, parece que te está hablando un abogado o un doctor. Ok, eso ahora Zika, ya aclaramos lo de la religión, eso ahora vamos a hablar con el Zika, el Zika, el Zikitraki, el Zikario, porque yo sé que se va a hablar con el Zikario. Ah, eso lo dice porque me abierto un poquito chuletadito, ¿verdad? No, 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 lo que pasa es que ahora es que queremos aclarar cosas, mira, nosotros estuvimos aquí en una entrevista a Benny y Benny, donde él decía en esa entrevista que casi te había retirado a ti para la religión, para los tiempos de la tirae. Que te hizo bajar la libreta y coger una biblia. Ahora pregunto yo aquí en el comité con el SICA, ¿va el SICA a retomar esa batalla, demostrar quién es el que manda en la nueva escena? Yo estoy tranquilo, bueno, que no crucen mis rayas, porque tú sabes que yo tengo una raya, que yo soy, repite, yo soy competitivo, a mí me gusta demostrar, pero hay un SICA que regresa, pero un SICA que regresa a buscar pescados grandes. Ya yo te mostré lo mío en la piradera, ya la gente sabe lo que yo doy. Pescado grande, entonces cuando tú hablas de pescado grande, háblame de ese pescado grande, háblame de Farruko, ahí está, del pescado grande. Vemos que recientemente Farruko y Omairi, no, porque vemos que recientemente se reporta por rapetón que Omairi y Farruko dieron quizá unas balas locas a tu regreso. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Y sabes quién es ese y el cirujano? Esa gente está en género todavía, lo que pasa es que yo estoy perdiendo. Mira, ahora vamos a aclarar, vamos a aclarar. Mira SICA, el charlatán eres tú. El charlatán eres tú. Pero hablando de eso, ¿cuál es tu opinión sobre Crisa? Esa bala loca que te hagan tirado Farruko. Esas balitas locas, Adilno. Mira, te voy a decir algo, no sé. Cuando hablamos de él, estamos viendo que en las redes, desde que yo salí, salió con unos comentarios y 80 cosas. Yo jamás le he hecho nada a ese hombre. Pero, digan ustedes, cuando yo me fui del género, fue uno de los que me apoyó públicamente, respaldó mi decisión. Cuando decido volver, sale tirando. ¿Qué pasó? ¿Están asustados que les voy a quitar la cabichuela? Entonces están mordidos y quieren como que montar la presión. Porque saben que tengo todos los ojos encima. Así mismo es. Ahora te voy a decir una cosa. Ahora te voy a decir una cosa. ¿Quiénes son las personas que están con lo que él cuenta? Como él dice que él iba a dejar caer su compañía encima de... Yo no sé quiénes son esa gente. Ni me interesa esa gente. Yo lo que voy a dejar claro es... Pero dile quiénes son para que se vean quiénes son. El Almighty. El Almighty. El Juanca. El Boise. No, el Boise. ¿Quién más? Alexio La Bestia. Alexio La Bestia. ¿Sabe quiénes son estos intérpretes? Benny, Benny. Yo no sé quiénes son esas gente. Yo realmente, como le dije, me pueden dejar caer la compañía que les dé la gana. Musicalmente la gente sabe que esas gente no están en mi liga. Y me puede tirar el que sea que van todos pichados. Ahora, se monta la compañía entera. El que va a pagar las consecuencias se llama Parruco. Alexio le voy a matar por todos y me tira la compañía. Papi, esos fueron de la nación. El Sica, el Sica está hablando claro. Aunque la fibra de vidrio pese menos, el metal es más duro. El Sicario. No entiendes, porque entonces, ¿qué ventaja? Yo le saco guerrilla con personas que están unos escalones más abajo que yo. Me entiendes, ahora tenemos los ojos encima. Ahora yo quiero, quien me vaya a tirar tiene que ser un pescado grande. Vamos para arriba. Acabo de hablar con mi hermano José y estamos puestos. El que quiera problemas, estamos ready para el problema. Mi hermano José. Yo no pertenece a ninguna compañía. Yo estoy solo, pero a la hora de jalar la soga, estamos con Roswaila. Y el que me está haciendo con Roswaila tiene que rear con Sica. Escuchate. Escuchate esto. Ey, no diga eso duro, que te oye Don Omar, papi. Te oye Don Omar. Los pescados grandes también. Si los tenemos que pescar, les zumbamos la carna también. Eso tú sabes. Sica, eso tú sabes quién es Don Omar. No, porque como yo sé, yo sé a los que vienen. Van a tirar. Te metiste a la iglesia. Jujija. Que si la calle. Eso lo sabemos ya. Vamos a cambiar la página y vamos a hablar de letra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ey, 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 pero hablando de letra. Pero hablando de letra. A un rapero no se le pregunta qué es lo que. A un rapero se le pone una pista y se le pregunta qué es lo que. Y como tú estás por el teléfono y esta es la primera vez que tenemos al Sica aquí en el Comercio. Con barras exclusivas. Darnos par de barras ahí. Para la calle. ¿Qué, qué, qué, qué? Par de barras, queremos barras ahora mismo. Un par de barras, quieren un par de barras ustedes. Ustedes siempre están a fuego, hermanito. Entonces el Comité. Pues darnos algo ahí exclusivo, Sica. Hace que... Tírate el primer verso de Vuelvo a Cajer. Vamos, vamos. Está Venibeni, Farruko. El camarón. Escuchando, tú no puedes dejar que esto pase así. Tírale algo ahí. Mira, dice, dice un cortecito. Querido Dedo, dime cuándo parar si sobre excedo para no tocar la alerta roja y soltar el torpedo. Yo sé que puedo guerrear con todo el género. Espero que a todos nos por ahí, ya. Ay, se nos cortó un poquito ahí, pero está bien, gracias por ese exclusivo. Háblame ahora de los nuevos proyectos. ¿Qué tema ya salió? El Vuelvo a Cajer que ha paralizado las redes. Ahora háblame cuál es el próximo tema que pueden esperar del SICA por ahí. Mira, ahora mismo estamos en plan esta semana de hacerle el video al tema de Vuelvo a Cajer. Vemos que ha tenido una aceptación terrible. Te digo que con todo mi lado, Varón, el tema salió ayer y ya lo hemos escuchado en más de 6, 7 carros en la calle que la gente está respaldando el tema. La gente está contenta por el regreso del SICA. Y vamos a hacerle video a ese tema con el director José Javi Ferrer, que todo el mundo sabe la trayectoria de Javi Ferrer, que es uno de los directores más importantes en la industria de reggaetón, de los videos de música y vamos a hacer el video con Javi Ferrer. Y luego de eso vamos a irnos a lo comercial. Como le dije, yo no estoy puesto para la guerra, pero el que brinque mi lina, pues ya ahí si me tienen que cambiar el plan de trabajo, yo lo cambio y le barro a la compañía el que sea. Pero vamos a trabajar música fresita, vamos a cantarle a las nenas, vamos a hacer reggaetoncito, porque la gente sabe que pues ya yo demostré lo mío en la tiradera. Vamos a cantarle a las nenas ahora y enamorarlas y hablando bonito, porque yo también en verdad pienso que una de mis áreas más fuertes es lo comercial. La gente ve al SICA como el que me aliantera, como el de las tiraderas, pero realmente yo me considero que mi área más fuerte es lo comercial. Lo que pasa es que yo no he sacado lo mejor niño para la calle. Si tú te fuiste del género teniendo un palo en la calle de oportunidad rompiendo, ¿cómo la gente no se va a saber de eso? Duro, 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 pues en eso estamos. Entonces mira, mira mi pana SICA, ya que tú eres un descarrilado como yo, ¿cómo entiendes? Estamos en la misma facha. ¿Usted le está metiendo al creepy o al sour? No, no, mi musa es limpia papito, mi musa es limpia. Quédate limpio, que mientras más tú rechazas, más hay para nosotros. No, no, estamos limpios, estamos limpios, ¿me entiendes? Estamos enfocados, vinimos a trabajar. Yo estoy enfocado. Ni un traguito de Blas te está dando ni nada. ¿Cómo? Un traguito de Blas, de gel, ni nada. No, no, yo nunca he tomado. El que me conoce sabe que yo nunca he tomado. A mí no me gusta la bebiera. Y pues ahora este nuevo SICA viene sin fumar, sin nada. Ni el vino, ni el vino. ¿Por qué tú sabes que Jesucristo le daba duro a eso? Al vino. No, no vacile, no vacile. No vacile, no vacile. Vamos, vamos, vamos. Yo vengo, yo vengo, pues como le dije, a retomar mi carrera. Y bien positivo, o sea, vengo con mi tipo de trabajo. Vengo solo, no tengo compañía, no he firmado con nadie. Vengo a ser mi propio jefe y a trabajar. Ya lo que están explotándose. Tengo varias fechas ya para Chile, Colombia, Perú. O sea, todo se está cuadrando. Todo está cayendo en orden. No he necesitado tener que invertir ni nada en mi carrera. Esa es una de las cosas que impresiona. Que yo he podido llegar donde yo he llegado sin tener que invertir un peso en mi carrera. Y la foto que publicaron con la mamá de Arcángel. Sin tener que invertir con nadie, tampoco. La foto que publicaron con la mamá de Arcángel. ¿Hay un clase de atrato con Flow Factory? No, no, realmente estamos, como les dije, en muchos acercamientos. He tenido muchos acercamientos, pero lo que hay es una amistad. Lo que es con Arcángel, he estado hablando con Arcángel en estos días. Con el respaldo de Arcángel, con Goku. O sea, estamos en un equipo. Y realmente lo que hay es una amistad y la pasamos bien. Pero en verdad, lo musical, pues yo estoy prácticamente en mi área solo, en mi esquina. Yo voy a agarrar para mi esquina, solito. Pero como les dije, cuando se trata de jalar la soga, pues estamos ahí con mi gente. Home team, como decimos nosotros. ¿Y con Kendo? ¿Podrá vendre algo por ahí cuando esté Kendo en la calle? No, Kendo es mi hermano. Kendo es mi hermano. Ese hombre también se ha mantenido real. Kendo y yo tenemos una amistad bien fuerte. Yo te diría que de todos los artistas del género, con el más que yo me entiendo. Con el más que he tenido la amistad más closa ha sido con Kendo. Y Kendo es mi hermano. Que tan pronto salga, lo esperamos acá. Y también estamos puestos para trabajar. Y como les digo, las guerras de yo musicales son mis guerras también. Porque son mis hermanos. ¿Entiendes? Ok. La primera vez que nosotros te entrevistamos a ti. Ah, y quiero aportar algo. Quiero aportar algo que los escuché ustedes ahorita hablando sobre Cosco. Y yo quiero dejar un punto bien claro, Juanín. Dígame. La gente está dormida diciendo que a Cosco le escriben 80 personas. La gente está bien confundida, Juanín. Para mí Cosco es uno de los mejores compositores que existe en el género. Y si no fuera así, la mitad de todos los artistas, de que cantan maleanteo ahora, y me incluyo, no sugieran cómo redactar si no hubiese sido por Cosco. Y Cosco, te digo una cosa, que yo me he sentado a escribir en ocasiones con él, en persona, y hemos compartido. Y realmente Cosco no necesita la ayuda de nadie para escribir. Cosco simplemente, como cualquier otro artista, quizás de Estados Unidos, un Jay-Z, o un Pontear. Y siempre le gusta tener a alguien que opine con ellos, que puede creer dos cabezas, piensa mejor que ahora. Pero yo sé, y doy 100%, que Cosco es uno de los compositores más fuertes de este género. Y se lo he hecho a cualquiera. Ah, pues mira, ahí tú aclaraste tan siquiera lo de Cosco. Nosotros no lo conocemos personalmente. Nosotros nos basamos a lo que se reporta a veces en las redes. Por eso le puedes decir a Cosco que se reporte el mismo también, cuando quiera. Mira, en la primera entrevista que tuvimos contigo, tú dijiste que de los cinco más grandes que hay pegados en el género, se iban a cambiar a la vida de... Se iban a convertir. Se iban a convertir. ¿Se han dado esa profecía o todavía están por ahí eso que se van a convertir? No, están por ahí, pero viven con el temor. O sea, viven con el temor, al igual que yo, ¿me entiendes? Como le dije, mi capítulo con el Señor jamás ha cerrado. Yo sigo batallando esta guerra con el Señor todos los días en querer levantarme, en querer buscar mi salvación. Y yo sé que estos artistas también están en esa batalla de que quieren y no pueden, ¿me entiendes? Por eso es que te digo que todo el que señala y se pone a juzgar son personas que quizás no han hecho ni nada por intentarlo, ¿me entiendes? Porque esto es algo que lo tenemos que hacer todos. Les dejo comentarios de personas que tú los ves en sus fotos de perfiles con Philly, con pantalla, se ven bien locos y entonces vienen a juzgarme. Bueno, si hay un tierno, para allá vas tú y voy yo sin ti perdido. ¿Tú me entiendes? Que esto es algo, es una batalla espiritual y todos vamos, tenemos que enfrentar esto. Y pues esas personas no han dado el paso para ser que viven con el mismo temor que vive Christian Ponce. Mira, sí, Cate, que no quiero terminar la entrevista sin hacerte una pregunta personal. Que sé que quizás los fanáticos también se harán esa pregunta. ¿Por qué no coger la línea que decidió coger Aposento Alto, Manny Monte? ¿Por qué no rapear música cristiana? ¿Por qué descarrilarte? ¿Por qué no tomar esa línea? Mi pregunta, porque quiero saber. No, 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 y es muy buena pregunta. Lo que pasa es que a mí se me enseñó un evangelio de sana doctrina. La Biblia dice que mantenemos todos en paz y en santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y eso es una música que no edifica. Yo entiendo que lo que estamos haciendo no edifica. Y yo no respaldo para nada el reggaetón cristiano ni el rap cristiano. Eso no tiene mi respaldo. Ok, ¿usted se crió en una iglesia pentecostal? En una iglesia pentecostal, rajatabla, clavo pasado. Mira, de verdad, Zika, muchas gracias por habernos dado esta exclusiva que de seguro la gente le ha contestado todas las preguntas a los fanáticos que dudaban. Otra preguntita que me habían tirado los fanáticos por las redes. ¿Por qué que Zika ahora usa boja y cuando estaba de Cristian Ponce quitado de la música, no usaba boja? Pues como les dije, hay una transformación que se tiene que ver. Hay un cambio que tiene que verse, ¿me entiende? Por eso es que digo, si yo me voy a cantar reggaetón cristiano o rap cristiano, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde se ve? Te enganchaste las yorkas también. Las yorkas, las retro. La retro, la snapback, la barba. Vi que te enganchaste las pantallas otra vez. ¿Qué más? Bajo, manito, ustedes están puestos, pero para... No, porque nosotros... No, 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 no. Esto es lo que nosotros hacemos. Nosotros escuchamos el tema. Vuelvo a caer anoche como un par de veces. Como cinco o seis veces y de camino al show lo estábamos escuchando en el trombo. Y ahora tú se lo vas a presentar todo. Y ahora se lo presenta a la gente que lo vamos a escuchar otra vez. Seguro, seguro, mi gente. Gracias primero a ustedes, los de Comité Urbano. Gracias a Rapetón también, que siempre está ahí. Gracias a todas las fanaticadas que realmente apoyan al SICA. No importa cuáles sean mis decisiones, sino que sigue mi música y que sabe discernir y sabe escoger la buena música, la buena música del SICA. Así que escuchen este nuevo tema que salimos para la calle a rajar, vuelvo a caer. Espero que sea de su agrado y saben que vine a retomar mi lugar en el género. Así que, colegas, tengan cuidado que vino Mr. Burlón atentamente, Mr. Consistencia. Chequeamos. Por el Comité Urbano, por nightlineradio.com. ¡Caso del marco, papi! Papito. ¡Casi más, parás! ¡ stata la joya, papi! ¡Se ve a la lluvia! ¡Se ve la licoramiento! ¡La lluvia! ¡Luvia! ¡En la lluvia! ¡ wise de la lluvia! ¡Por la lluvia! ¡Ya! ¡Luvia!